Abreu, sin duda, otra excelente actuación. ¿Qué importancia tiene este triunfo para Grandes? Bueno, un saludo a toda la afición. El primer triunfo es psicológicamente importantísimo, porque es el de arranque. El que da el primer golpe, siempre se dice que da doble. Es decir, que salimos, ellos salieron también a ganarnos, pero nada, supimos remontarlo y aquí está la victoria, nunca nos rendimos. Esos son equipos grandes y siempre va a tocar hasta el noveno inning, pero supimos remontarlo y aquí está la victoria. Daniela, sin duda, fuiste muy oportuno en este juego. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué importante es esta victoria para el equipo? Sí, muy contento, muy contento con la victoria. Era importante para nosotros ganar el primer juego y gracias a Dios nos salieron bien las cosas y pudimos lograr la primera victoria para el equipo. Gracias, profesor. Profesor, nuevamente iniciamos con el pie derecho. ¿Cómo vio al equipo? ¿Qué importante es esta victoria para el equipo? El equipo se comportó muy bien. Ofensivamente estuvo a gran altura. Un equipo que sale a pelear, sale a batallar. Sabemos, con el contrario, difícil, incómodo, como es Matanza, pero no, los muchachos salieron sin ningún tipo de problema a tratar de buscar la primera victoria. Yo creo que se logró. Gracias. César, otra victoria en estos play-offs, demostrando tu excelente punto. ¿Cómo te sentiste? ¿Y qué importante es esta victoria para el conjunto en el inicio de esta final? Bueno, sí, primero buena, ¿no? Bueno, esta victoria es súper importante, ya que abrir una final adelante y en casa nos permite, como quiera, regresar casi aquí a nuestro estadio. Pero, nada, fue un buen juego de pelota. Salí a hacer mi trabajo, que es lo que me toca. Y lograr la victoria, que es lo que queremos todos para así volver a alzar el título otra vez contra el equipo de Matanza. Gracias.